No te preocupes, madre mía. Rumba de Lux Bar and Lounge presenta Es la primera vez que te vas a dormir. Este viernes 24 de mayo, celebrando el Día de las Madres, al negrito de Villa, Sergio Vargas. Con cigarrillo. Una noche llena de merengue y bolero. La palabra perdón. En el ambiente más exclusivo de la capital, Rumba Bar de la 27. Dile que también me amaste. Sergio Vargas, celebrando el Día de las Madres, interpretando todas sus canciones. Viernes 24 de mayo, 10 de la noche. No cover. Para más información y reservaciones, 809-476-7849. Rumba Bar, un concepto diferente. Rumba Bar. Gracias. Rey Lab.